Radamés siempre fue centrista, o sea, se colocó en el centro y ejerció el periodismo tratando de ser lo más objetivo posible. Un hombre que aportó a su sociedad. Tenemos que sentir orgullosos de ese tipo de periodistas y de ese tipo de periodismo. Ojalá que pueda surgir en esta gran camada de periodistas que se están capacitando bastante hoy en día, gente que emule la calidad y la profesionalidad de Radamés Gómez Pepín.